Hacer deporte es algo que siempre resulta muy beneficioso para la salud, no solo a nivel físico, sino también psicológico, debido a que calma la ira, reduce el estrés y mejora tanto nuestro estado de ánimo como nuestro autoestima. El beneficio que produce el ejercicio es algo bien productivo para la persona, ya que nos ayuda la autoestima y a nuestra vida diaria. Como yo explico, cuando las personas hacen ejercicio se sienten con la autoestima más elevado y más enfocado el día a día, ya que porque hacemos ejercicio desarrollamos una energía que siempre se dice ya si se puede en las rutinas de ejercicio, en el día a día. La persona se vuelve más positiva mentalmente y físicamente. ¿Qué camina una persona cuando hace ejercicio? Tú ves que siempre tiene ese brillo, ese ímpetu en la vida, en el trabajo ya por lo que le da el ejercicio que aquí todos los días entrenamos y se dice la palabra y así se puede. Y eso va dándole a la persona ese beneficio y esa salud mental de obviar de los problemas y seguir el día a día. Claro que sí, yo sí puedo, como estaba diciendo, es muy importante porque entrenamos diario en la rutina, en mejorar nuestro físico todos los días, que ese ya si se puede, se vuelve general para nosotros todos los días en el ejercicio y en nuestro trabajo, en nuestra vida práctica y diaria. Muy importante porque eso nos ayuda y nos une a las personas a evitar menos los vicios y la vagancia que hay mayormente ahora con el día de los teléfonos, los trabajos, hay bastantes horas y cuando hacemos deporte en equipo, unimos más fuerza y la gente se incorpora y entrenan más y se hace un grupo más de personas sanas, que ahora hay una nueva educación que se ha hecho muy viral, el 1% de las personas que entrenan, trabajan, estudian y practican deporte y van a hacer diferentes tipos de deporte. Y por si esto fuera poco, también aporta beneficios a nuestra memoria. El secreto del ejercicio es una palabra muy amplia porque el ejercicio es una vida, es un esfuerzo, es algo grande que nos ayuda a la persona en sí a avanzar en nuestra autoestima, como dije, en nuestra paz mental y en enfermedades psicológicas, que ahora hay muchos problemas ahora de baja autoestima y depresión por los problemas de los muchos equipos electrodomésticos, teléfonos, las comidas chatarras y todo eso nos va bajando en nuestra energía. Y cuando hacemos ejercicio, todas esas cosas que están ahora en el siglo XXI que están afectando a las personas, los rompemos y avanzamos y nos sube esa autoestima para vivir el día a día con más fuerza y con más energía. Nora González, Noticias 12.